En este punto siempre teníamos inconvenientes y ahora sí se nos bajó todo ya. Ni a pie se puede transitar por aquí casi, ni a pie. Ahí vemos compañeros que supuestamente están saliendo de una comisión. No pueden ni pasar bien, ahí vemos un niño también que está ahí. Es triste, es triste ver esto. Hace más de dos semanas se produjo un deslave muy grande que dejó prácticamente incomunicados a los moradores de la parroquia San Antonio del Cantón Limón Indanza especialmente a los moradores de San Salvador quienes tuvieron que salir así para poder llegar al gobierno provincial de Morona Santiago encontrándose con la sorpresa de que no existe atención al público por la transición con la nueva autoridad. Sí, nosotros nos organizamos una comitiva para llegar a hablar con el señor prefecto o con el señor director de obras públicas. Llegamos en la mañana y nos topamos con la sorpresa de que las puertas del Consejo Provincial estaban cerradas y había un letrero que decía que va a permanecer cerradas por motivos de transición. En mis 52 años nunca he visto algo así, no sé si se cambió la ley o qué pasó pero nos topamos con esta sorpresa. Al ver esto nos trasladamos a los canciones del Consejo Provincial en donde los guardias nos trataron mal, nos quisieron echarnos afuera y bueno nosotros le dijimos que era un lugar público y teníamos todo el derecho de estarlo, sacamos incluso los teléfonos para grabarlo. Entonces allí se escondieron los rostros y se hicieron a un lado y ya no nos molestaron más la cual esperábamos ahí un buen tiempo hasta que el señor director de obras públicas nos atendió nos atendió y nos dijo que tenían únicamente una excavadora disponible para la zona. Ahora quiero recalcar un poquito el día lunes 17 de abril se produjo unos deslaves de grandes magnitudes exactamente como epicentro en la comunidad de San Salvador pero fue afectada también la comunidad del Cisne 12 de febrero Cerembo Mayapís la cual después de esta fuerte lluvia se dañó alrededor de 2 a 3 kilómetros de vía en donde se fue la mesa se fue llevando alcantarillados, socavones de quebradas por lo cual el COE cantonal declaró en emergencia y el día 27 exactamente el día jueves 27 el COE provincial se reunió en Limón y declararon en emergencia la vialidad de la parroquia San Antonio con exclusividad la zona de San Salvador en donde fue el epicentro del daño pero mire ya casi ha pasado una semana y no hemos tenido acciones hoy día nos topamos con la con la amarga sorpresa que recién se estaba enterando hoy día de la situación algunos funcionarios entonces nosotros hemos venido acá a exigir que el consejo provincial intervenga ya que son sus competencias y el COE provincial ha declarado la emergencia vial entonces más bien te queremos hacer un llamado de atención que nos atienda que nos atienda ya que que son exclusivas competencias del gobierno provincial hoy cuando llegamos al canchón del consejo provincial nos enteramos de que tienen maquinaria en el Alto Pano cinco a seis maquinaria en donde no hay un centro poblado hay obviamente que hay unos finqueros por allí y no desmerecemos no decimos que ellos no se merecen se merecen pero aquí la zona no está declarado en emergencia no hay una emergencia entonces por eso es que nosotros exigimos exigimos que se mueva recursos o maquinaria de otros frentes y se nos atienda la emergencia que está declarada en nuestra zona la ley les permite mover recursos ellos pueden justificar lo que pasa se ve la mala voluntad la mala voluntad que tiene y Limón Indanza casi la zona ha estado siempre renegada es verdad que hace años se hizo un puente un puente grande y eso es la matanza de las autoridades de ahora que han invertido que se ha hecho la vía Guárez oiga si se hizo pero también se necesita hacer mantenimiento y eso es lo que reclamamos nosotros y es ahora que necesitamos que por la emergencia se nos atienda con urgencia estamos hablando alrededor de 200 familias en la zona que están incomunicadas están totalmente incomunicadas y la cosa es grave por eso declara el COE provincial en emergencia el día sábado metieron provisiones para la gente en helicópteros entonces la situación es grave no es que es algo sencillo yo pienso que las autoridades aquí como pasan pasan bien no tienen dificultades ellos piensan que toda la zona del campo están lo mismo entonces hacemos un llamado un llamado de atención a que se nos atienda pero con urgencia es con urgencia la atención que requiere esta zona es por eso que se declaró en emergencia vial es por eso por favor vayan haciendo los últimos días de administración que les queda vayan haciendo su trabajo no están todavía fuera de la administración todavía están en funciones ya les digo es algo penoso que por motivos de transición tengan que cerrar el consejo provincial no sé si esto se da en otras provincias porque es la primera vez que yo veo algo así Miguel Torres expresa que han recibido el ofrecimiento de una cargadora pero eso es insuficiente esperando que la administración saliente se compadezca de esta situación desesperada y no tener que esperar que se posesione la nueva administración mandarnos una excavadora el día jueves mandaron una cargadora y una volqueta lo cual agradecemos agradecemos pero esa no es la maquinaria que se necesita allí porque estamos hablando que se fue taludes se fue la mesa se fue llevando el ármicos las quebradas hicieron socavones grandes y con una cargadora no se puede hacer nada allí eso quiero que entienda el señor director de obras públicas él es ingeniero civil él sabe lo que le estoy hablando la cargadora es para desempeñar otras funciones entonces la exigencia nuestra es que al menos mande unas tres excavadoras para hacer el trabajo allá los técnicos que hicieron la inspección para que se declaren emergencia ellos decían que posiblemente tomaba un mes con unas tres o cuatro excavadoras imagínense mandar una excavadora vamos a tener un trabajo de unos tres o cuatro meses allí y eso es oiga y eso la gente no puede esperar allá hay ancianos hay gente a la tercera edad hay niños incluso que no pueden asistir a la escuela o sea la situación es grave porque la lluvia fue tan torrencial que se llevó un puente peatonal que había en la zona y otro puente dejó casi al bordo del colapso hizo socavó toda la parte de la base y está a punto de colapsar a punto y necesitamos que se intervenga para dar una solución a esto el gas provincial de morona santiago tiene la palabra ante este clamor de los moradores de san antonio de limón miguel alfonso parra exprésate morona santiago y y y y y y